20 de noviembre de 1910, fecha en que estalla la revolución mexicana y dada la naturaleza de este canal, la música y su universo, nos preguntamos ¿qué tipo de música escuchaba la gente de esa época en México? ¿qué nos heredó artística y culturalmente para la posteridad? ¿qué quedó de la revolución mexicana para nuestra actualidad? Hoy hablaremos de las dos vertientes musicales imperantes de la época, la llamada música clásica y la música popular. Asimismo del muy importante papel que jugó la música en la compleja lucha política y revolucionaria de un país sediento de Buenaventura e identidad cultural propia. Sean bienvenidos, acompáñenme. Durante el siglo XIX se habían visto nacer diversos movimientos sociopolíticos que llevaban al concepto del nacionalismo como bandera, mismo que se manifestaría por todo el mundo. México, en 1910, estaría sumergido en plena lucha armada conocida como Revolución Mexicana. Y son tanto los relatos, cuentos, mitos y leyendas que surgieron a partir de estos acontecimientos históricos que marcaron a la nación mexicana que marcaron a la nación mexicana e influyeron en otras ideologías sociales, económicas y políticas en países extranjeros, principalmente latinoamericanos. Básicamente, la historia musical en el México revolucionario está dominada por dos facetas de tipos y estilos de música, dictados por los acontecimientos y las clases sociales con sus propias realidades. La llamada música clásica o música de arte, utilizada principalmente por las clases acomodadas por un lado. Por el otro, lo que es para la gente del pueblo, la música popular en que destacan el jarabe como género o bailable y el corrido como canción popular que, si bien ya se tienen registros de uso esporádicos de este último en las tradiciones durante el siglo XIX, adquieren mayor auge a partir de la Revolución Mexicana debido a su carácter narrativo. Recordemos que en la vida musical de México durante la mayor parte del siglo XIX, preponderaban las producciones de espectáculos de óperas italianas y zarzuelas y, al final, la música de salón. En el último tercio del siglo XIX, llega al poder, tras una sublevación militar y con el apoyo de terratenientes, el general Porfirio Díaz, quien eventualmente instaura una dictadura que, si bien impulsa un buen desarrollo tecnológico y cultural en el país, genera caos social y político que, a la postre, culmina con la explosión de la Revolución en 1910. Los compositores imperantes mexicanos del momento más destacados durante el Porfiriato son Gustavo Ernesto Campa, Juventino Rosas, Melesio Morales, Felipe Villanueva, Ricardo Castro, Macedonio Alcalá y Ernesto el Orduy, todos de corte e influencia del romanticismo europeo. Producían hermosas romanzas, gavotas, caprichos, polcas y danzas de salón, la mayor parte para piano solo y música de cámara con los estilos aprendidos e imitados del viejo continente, pero que aún no reflejaban una propia personalidad musical y que eran principalmente obras creadas para satisfacer las necesidades de la clase acomodada. Los primeros años del siglo XX, el consumo musical era particularmente de muy alto costo y, por ende, casi exclusiva de las familias acomodadas, que eran principalmente criollos. Esta clase alta, quienes tenían acceso a una educación refinada con las influencias marcadamente europeas, solían recrearse e interpretar en el solaz de sus hogares con música de salón, mazurcas, melodías, versés, minuetos, nocturnos, danzas diversas y, desde luego, valses de los románticos populares como lo eran Chopin, Brahms, Grieg y Schumann, entre otros compositores que en la actualidad son poco escuchados, si no es que hasta olvidados. Por otro lado, con la construcción de las líneas ferroviarias que había establecido Porfirio Díaz, llegan a México habitantes de la Europa Central que heredan a la zona norte del país el acordeón y ritmos que toman auge principalmente en esa región, la redoba, el chotís y la polca. Bajo la influencia de inmigrantes germanos surge la tambora, que son grupos preponderantemente de instrumentos de aliento como son clarinetes, saxofones, redoblante, trompetas y bombo creando géneros que a la fecha aún subsisten. Simultáneamente, las clases medias, obreros y campesinos gozaban con el jarabe, danzas conformadas por varios zones que originalmente eran acompañados por bandurrias, guitarras, arpa, violín y bandolas, aunque actualmente son acompañados por mariachi. Para 1910 estalla inevitablemente la revolución y se suceden años de convulsas luchas por el poder. Es entonces que se suspenden las actividades culturales en el país, dando origen al crecimiento y auge de un género llamado corrido, que según el investigador Vicente Teodulo Mendoza, el primer corrido del que se tiene noticias data de 1898, el corrido de Macario Romero. El corrido mexicano es un género musical popular de carácter fundamentalmente combativo e irreverente, el más comprometido con las causas sociales del movimiento revolucionario y por lo tanto anónimo y subversivo. En sus orígenes, a la manera de los juglares europeos de la Edad Media, los corridistas se acompañaban de diferentes instrumentos como la guitarra, guitarra sexta, un guitarrón o un arpa y su principal función fue la de divulgar noticias frescas que se transmitían de boca en boca sobre acontecimientos importantes de las diversas etapas de nuestra historia. Batallas, sitios, hazañas, héroes, éxitos y derrotas, las soldaderas, los forajidos, las costumbres, etc. Cuando vuelve la calma al país, se inicia en 1921 con el impulso del primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, un amplio movimiento cultural nacionalista en México, incluida la vida musical, que introducen José Rolón y Manuel María Ponce, quienes continuaron con el estilo romántico europeo, pero que paulatinamente iniciaron y transitaron, también por influencia europea, hacia un lenguaje modernista que exploraba lo politonal y lo neomodal a partir de los sonidos regionales, sembrando así los inicios de la búsqueda de las raíces musicales nacionales mexicanas abasteciéndose de los elementos folclóricos. Posteriormente a la Revolución Mexicana, más allá de 1919, surgen academias de piano e instrumentos de cuerda y en algunos estados se fundan conservatorios de música. Es entonces cuando nace una corriente de compositores nacionalistas que proponen movimientos y estilos con base en temas musicales folclóricos y populares ampliamente enriquecidos durante los años previos entre quienes destacan Candelario Huizar, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Concluimos entonces que durante el tiempo de la Revolución Mexicana se suspende de manera general la vida artística y musical del país en cuanto a lo clásico se refiere. Germinan las ideas que a partir de la segunda década del siglo XX afianzarán la nueva tendencia nacionalista que determinará la trascendental transformación en la música mexicana. Que en el contexto de la revuelta en todo el territorio, la música popular florece inusitadamente. Son las canciones, los sones, los jarabes y principalmente los corridos los que dominaron la producción y difusión en tiempos de la Revolución Mexicana. Gracias por dejarme compartir contigo estas curiosidades. Quedas cordialmente invitado a descubrir junto a tu servidor Víctor Villegas más historias y joyas musicales a través de este canal además de las redes que dejo a continuación para disfrutar más aventuras en la música. Con diversos contenidos relacionados a este apasionante universo que es el sonoro. Igualmente, te invito para que te suscribas a este canal, lo marques con el botón me gusta, selecciones la campanita para recibir notificaciones de mis videos nuevos y lo compartas con todos aquellos que se deleiten, regocijen y amen la música tanto como tú y como yo. Te espero en las próximas entregas de Big Man Music en este tiempo de música y universo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!